Y estamos frente a una cuarta revolución industrial basada en el uso de la tecnología que México, siendo uno de los países con mayores oportunidades de crecimiento, al parecer no ha sabido explotar. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre Romero, nos informa que dentro del conjunto de análisis recopilados por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, lo que más preocupación despierta es la desigualdad social, que parece aumentar ante el miedo de arriesgar e innovar. Durante los últimos 50 años, América Latina no ha podido alcanzar y mucho menos pasar por encima de los niveles de crecimiento de países del primer mundo. Una región con gran potencial, pero incapaz de aprovechar sus recursos humanos, tecnológicos y naturales, sería una de las razones del estancamiento y por ende de la desigualdad social. Hay que evolucionar. El mundo se está transformando en enorme grado de disrupción. México tiene el imperativo de empezar a actuar para que esto se vuelva una oportunidad y la posibilidad de crear mayor crecimiento e inclusión, versus algo que termine desplazando de las oportunidades de crecimiento y que acentúe las problemáticas que ya existen. Creo que en la medida que podamos construir sobre bases que ya están construidas y que podamos no empezar de cero cada uno de los esfuerzos en lo individual, los diferentes actores para construir esa tecnología, creo que es fundamental para que podamos nosotros ver resultados en el futuro. El emprendimiento y la innovación en México debe enfocarse hacia la cultura del riesgo de capital. Para tener una referencia, mientras México tiene unas 80 patentes al año, Estados Unidos supera las 300 mil, lo que se traduce en desarrollo y generación de empleos y nuevas empresas. El que no arriesga no gana y eso en Latinoamérica lo entiende mejor Chile o Costa Rica. Estamos atrás en todos los índices de innovación que van desde acceso a capital, La culpa no se le puede dar al gobierno o al sector privado. Lo importante es trabajar para que las regulaciones existentes fomenten la competencia y no favorecer solo a las empresas tradicionales. En la propia Constitución mexicana, en su artículo 28, prohíbe los monopolios. La Comisión Federal de Competencia Económica pide mayor campo de acción para que la ley se cumpla. Si quieren que nosotros coadyuvemos a generar una mejor regulación, sobre todo a nivel estatal y municipal, para que las regulaciones de los distintos sectores promuevan la competencia, que nos otorguen la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad. Nada puede estar por encima de la Constitución y si alguna normativa es contraria al impedimento de los monopolios, esta deberá ser modificada. El gobierno tiene que transformarse su propia organización, sus propias operaciones y su interacción con la ciudadanía para aprovechar estas tecnologías para volverse mejores gobiernos, más eficientes, más transparentes, que dan servicio de mayor calidad. Desde la sociedad, para ser más competitivos como país, también hay que cambiar. Es entender que la tecnología es una herramienta para las actividades del futuro y no para el trabajo. Es verse como emprendedores y no como empleados. Una transición que necesita dinero y evolución en los planes actuales de seguridad social de la región. El 75% de las empresas que inician con riesgo de capital tienden a fracasar. Al otro 25% les va bien a tal punto que calculan sus retornos de inversión al mediano plazo en entre un 100 y un 1000%. Solo basta perder el miedo y saber de tecnología para aplicarla en el ecosistema donde estamos y así satisfacer sus necesidades. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.